Hace un año arrancamos, estamos al frente del gobierno del Estado. Entiendo que no podemos hablar de paz sin justicia y por esa misma importancia es que le estamos poniendo el corazón por delante a trabajar por este tema. Cuando fue electa la señora gobernadora, yo me entrevisté con ella muy amablemente y me dijo en forma responsable, elaborarme un plan a seis años para que institucionalmente hablando, para ir mejorando la justicia, ahora sí que paulatinamente. En un año se ha logrado el tener ya en operación tres centros de convivencia familiar. Uno en Xochimilco, uno en el bosque que acabamos de inaugurar y uno en la ciudad de Tecate, que ahorita está funcionando incluso para la zona este de Tijuana. Entonces aquí públicamente, gobernadora, agradezco el apoyo incondicional que le da y la buena coordinación que hemos tenido. Yo soy una persona convencida de que las cosas pueden cambiar. Hemos impulsado, como ustedes saben, una forma de hacer gobierno. Y como yo lo he dicho en otras ocasiones, el eslogan, el corazón por delante, es mucho más que un simple eslogan. Es una forma de gobernar, es una forma de hacer política, es poner todos los días nuestro mayor esfuerzo. Música Música Gracias por ver el video.